Hola, mi nombre es Lismari, tengo 13 años, vivo con mis padres y mi hermana. Soy una chica bastante tranquila, divertida, me gusta aprender muchas cosas, buscar más a fondo, ver más, aprender más cada día. Expreso todo eso escribiendo las ideas que tengo y luego las comparto. La mujer a futuro yo la vería como una mujer decidida, una mujer que pueda mostrarse como es ella, una mujer que pueda liberar sus opiniones y sus creencias sin ser juzgada, sin ser como que presionada por la sociedad.